Para las personas transgénero, el riesgo de adquirir HIV es de 12 veces más alto. Las cosas que más afectan a las mujeres trans en mi región son el SIDA. Muchas compañeras mueren constantemente. Debido a la pobreza, debido a la falta de educación, el trabajo de sexo, viviendo en slums y por condiciones, la población trans es el más alto riesgo. Son claramente los más afectados y, por lo tanto, tienen que ser parte de la respuesta. Sin involución en el HIV, no hay manera de que esta epidemia pueda ser controlada. Si más personas con la capacidad de tomar decisiones conocieran el lado humano de nosotras, nos ayudarían de una manera mucho más grande y no solamente viéndonos como números o como estadísticas.